No hay nadie que me importe más que tú Y no sabes cómo me duele en el alma haberte ofendido Quiero que sepas que estoy muy arrepentido Y que no dejaré de pedirte perdón Hasta el último día de mi vida Te amo, Lucero Si yo te llamo y no puedo olvidar El primer día cuando te llevas a ti Tu mirada enamoró, me robas el corazón Hoy te he fallado y te pido perdón Dices que es tarde y que no puedes perdonar Solo te pido una oportunidad Me di cuenta que tu amor Fui sincero conmigo, nunca es tarde Yo te pido perdón Regresa pronto Por tu unidad yo te prometo Amarte cada día más, no fallarte Enamorarte en tu corazón, te darás cuenta Eres mi hermano Amor 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 Dices que es tarde y que no puedes perdonar Solo te pido perdón 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 Enamorarte de nuevo en tu corazón, te darás cuenta Que eres un miroquero amor Amor Amor